buenas gente estamos en broken sword 2 un juego de point and click de aventura gráfica ahora que he acabado con el jack game que es más o menos del mismo estilo pues digo vamos a empezar broken sword 2 tengo por el canal el 5 un segundito vamos a bajar esto tengo por el canal el bloque en el sur 5 y el 1 este es más parecido al 1 que a mi gusto fue el mejor a ver el 5 tenían tiene mejores gráficos tal pero en historia y tal el 1 era el mejor el 3 y el 4 ya los cambiaron y en vez de ser en bueno creo que estos eran 2d se llama no en vez de ser en 2d los hicieron una especie de 3d raros y perdieron bastante su esencia no pero bueno este considera lo que es la esencia la esencia buena de broken sword es igual que el 1 si no lo habéis visto pues lo tengo por el canal podéis ir a verlo en cuanto a historia pues está igual de bien yo los pondría los dos a la misma altura porque son muy parecidos el juego ya os digo tiene tiene sus años o sea es un juego antiguo tiene tiene bastante tiempo y bueno no es muy largo realmente o sea yo creo que a lo mejor en unos 10 capítulos o así en unos 10 capítulos o así se completa la historia es bastante interesante es buena no la recuerdo mucho pero bueno es un juego que ya he jugado es un juego que ya he jugado y hace mucho tiempo tenía ganas de subirlo y digo pues mira para no mezclar el jack kane con este y tal cuando acabe el jack kane empezamos con este no es tan complicado como el jack kane de cojo un objeto lo mezclo tal me hago una cosa rara que no tiene sentido y luego la uso aquí mismamente este es más lineal más fácil pero yo creo que mejor historia personajes más carismáticos volvemos con george y con nico los típicos personajes del juego y bueno pues vamos a ello problema del juego el problema del juego es que no tiene muchas resoluciones no tiene para pantalla panorámica este debe ser el sitio la casa del profesor hubier parece muy misteriosa había estado fuera de parís y no había visto a nico hace casi seis meses quería celebrar nuestro encuentro pero ella tenía otros planes una cita con un arqueólogo algo que ver con una piedra maya que se encontró cuando investigaba una historia el tipo que abrió la puerta no me parecía que tuviera mucha pinta de arqueólogo tenía un mal presentimiento sobre todo esto y se ¡Ahhh! 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 Vale gente, pues aquí empieza el juego Deciros que el juego tiene como dos nombres Se llama Broken Sword 2, las fuerzas del mal O Broken Sword 2, el espejo humeante La versión remasterizada, pues creo que mejora un poquito lo que es los gráficos ¿Cómo le damos a escape? Para ajustes y tal Vale, seis meses después estoy de nuevo en París Nico quiere que le acompañe a una reunión con un arqueólogo Un tal profesor Hubier No sé muy bien de qué se trata Creo que es algo relacionado con los grabados de una piedra maya La verdad es que el motivo me da igual Me alegro de volver a ver a Nico Vale, aquí tenemos pistas Podemos pedir pistas y tal, pero... Si le doy aquí, pero es que no tiene gracia, sí, ¿sabes? O sea, no vamos a pedir pistas Además, es un juego que ya he jugado Y que realmente a lo mejor se me olvida una cosa y tal Pero que me lo sé Personajes, tal, tal... Vale, pues lo que decía ¿Dónde están las opciones? Que me gustaría verlas Controles, inventario Diario Bueno, pues lo que iba a decir Las opciones del remaster lo único que tiene es un poquito de mejora en los gráficos Y realmente un par de resoluciones Pero el problema que tiene es que no tiene resolución panorámica Es decir, yo lo estoy jugando en modo ventana Y... No sé a qué resolución A 640 o tal O a lo mejor un poquito más Pero vamos, que no tiene... Es lo malo, no tiene versión HD ni nada Se puede jugar en pantalla completa Pero a mí, por lo visto Cuando lo pongo en pantalla completa Me da un... Me clasea directamente Así que bueno A ver qué hacemos Tenemos aquí una araña Araña Solo había tres cosas que no me gustaban El remaster cambia un poquito las caras aquí Como se movían Y el hecho de que vivieran en el mismo planeta que yo La araña era grande, malvada y peluda Y definitivamente no era nativa de Europa O sea que es venenosa Vale, si mal no recuerdo Nos teníamos que chocar con algo Con la silla O irnos para atrás Estantería Miré los libros con la vaga esperanza De encontrar una copia De qué hacer con una araña venenosa Mientras estás atado a una silla No hubo suerte Pero me di cuenta de que Espero que se escuche bien Estaba sujeta por un bloque de madera suelto Vale Bloque de madera suelto Estantería La colección de libros de Uvier Estaba totalmente dedicada A estudios de Centro o Sudamérica Se supone que echándonos para atrás Pero a ver cómo era Aquí, bloque de madera El bloque de madera Había servido para sustituir Al pie original de la estantería Nos echamos para atrás Patada Y a tomar por culo de garaña Ha sido un poco bruto Pero era una cuestión de supervivencia Claro que todavía estaba atado A una silla Dentro de una casa en llamas Y sin modo de escapar Soporte de metal Aquí La estantería había estado sujeta A la pared Por un soporte de metal Que sobresalía Se había cortado Cuando la estantería Se había caído Dejando un borde afilado Lo que nos va a servir Para cortar las ataduras Que tenemos en la espalda Libertad Con un gran salto Nuestro héroe estaba libre Ahora tenía que hacer algo Con ese fuego Bueno, es un poquito vanidoso Yo, ya lo iréis viendo Una boda Ah, hubiera La mujer tiene un poco Cara loca, ¿no? A ver Así que está cachonda, ¿no? Vale, pues pillamos la botella Gusano, ¿no? Tequila A ver en el escritorio Arriba que hay Ah, no, eso es para cerrarlo Lo abrimos Y aquí tenemos un cajón A ver qué hay Vasija pequeña, ¿eh? Me la llevo Vale, las cosas Que voy guardando ¿Dónde se me quedaban? Aquí En la mochila Tenemos ¿Esto qué es? La vasija La vasija tenía una llave Vale, pues Vasija con llave Y la botella No sé si tendremos que usarla Un bolso aquí Vamos a cogerlo Era un bolso de lona pequeño Muy mono y estiloso Que tenía un pintalabios Se da de Nico Escrito a mano Y un par de medias de nylon Con un corazón enorme Bordado en la parte de delante Pensé que los gustos de Nico Habían cambiado muchísimo Mientras yo había estado fuera Es de Nico, ¿no? Bueno, a lo mejor Eran útiles Vale Y aquí tenemos un dardo El dardo que le han disparado a Nico El dardo era más afilado Que el pico de un mosquito Pero de todas maneras No me resistía a cogerlo Vale ¿Qué tenemos? A ver la nota ¿Qué dice? Supongo que no era asunto Mío leer la nota Pero pensé que a lo mejor Me daba una pista Sobre lo que estaba metida Nico Era André Lobinó El estudiante de historia Que Nico había conocido En la facultad La carta era una sarta De pampilla Este sale en Rockensburg 1 también ¿Eh? La lencería exótica Como él la llamaba Era un regalo de él Tenía su número de teléfono Lobinó se veía a sí mismo Como un rival Por el amor de Nico Pero yo no me podía creer Que ese desgraciado No tuviera ninguna oportunidad Está celoso, ¿eh? Vale, pues es una carta de amor Lencería que la... ¿Y qué hace con la lencería en el bolso? Era el par de medias De encaje rojo Decorado con un corazón grande De raso negro Vale Dardo ¿Esto qué es? El pintalabios Vale, de momento No sé Para qué me sirve todo eso Aquí tenemos una caja Después de que la araña Hubiera estado dentro Pues la caja parece importante A lo mejor podemos cogerla Con... Eh... La lencería No, a ver Mantenemos Medias exóticas con caja, ¿no? No, parece que no Bueno, de momento dejamos ahí la caja A ver en la cómoda si hay algo La cómoda estaba cerrada En la puerta de madera de la cómoda Había una cerradura muy pequeña Vale, quiero... Quiero subir el volumen Porque creo que está abajo Tiene que haber una forma De subir el volumen Interfaz de ayuda Inventario controles A ver La puerta está bloqueada Vale A ver Tenemos el licor Pero el licor no creo que haya que echarlo aquí Porque esto ardería más Sifón El sifón no tenía presión Supongo que se le había acabado el gas Pero no lo coges Era un sifón Perfecto para mezclar con bebidas O para remojar payasos Tal vez debamos coger el alcohol Y echarlo aquí en el sifón Pero esto Va a hacer que aumente Que aumente las llamas Ventanas No podemos interactuar El bolso porque se queda ahí Había registrado el bolso Y aparte de todo el color No me pegaba Vale, vale Aquí hay algo Gusano Había algo corto Carnoso y gordo En la alfombra Es el gusano Era el gusano De la botella de tequila Vale Nos lo llevamos Y aquí que hay La araña aplastada Que no creo que nos sirva ya De debajo de la estantería Salía un pus amarillo La araña estaba Pero que muy aplastada Pus amarillo Podríamos usarlo De alguna forma No, no A ver Lo que nos interesa Es apagar el fuego Y la botella Hemos dicho Que no se la lleva No Ya he bebido suficiente De eso Era una botella Medio llena de tequila Vale Yo creo que la clave Está en la caja esta La caja de la araña Vamos a mirar A ver si encontramos Forma de coger esto ¿Qué pasa si devuelvo al gusano? Mira ese gusanillo del tequila Me tengo que acordar De quitarme los pantalones Antes de mandarlos A la lavandería Sí, pero Lo cogemos Y a ver si lo podemos meter No Vale ¿Y qué pasa si usamos El tequila en las llamas? No Esa es la vasija La botella no la he cogido Vale Tenemos una llave Que será para esta puerta Imagino Pintalabios Dardo Y lencería La lencería Hemos dicho Que no podemos Combinarla con la caja Para cogerla Vale A ver ¿Qué más vemos? Sifón A ver Si podemos interactuar Con el sifón Un gusano con sifón Era un sifón Perfecto Para mezclar Con bebidas O para remojar payasos Vale No Mira que lo he jugado Pero es que hace tantos años Ya Que no me acuerdo Que es como si lo jugara De nuevo casi A ver Si con la araña Es que la araña Si está ahí marcada Aplastada Tiene que ser por algo A ver Gusano con araña No hace nada Eso tampoco hace nada Tampoco Tampoco ¿Qué había en el cajón? No había nada más Nada más Vale A ver Esto bajarlo No nos sirve de nada Tenemos aquí Una botella de tequila Una botella de sifón Una araña Y una caja Y no me deja interactuar Con nada Era el bolso de Nico Si Ya sé que es el bolso de Nico A ver Si devuelvo el gusano A la botella Tampoco A ver Llamas Vamos a interactuar Con ellas A ver si hace algo El fuego se había avivado Y había prendido Parte de las planchas Del suelo De madera pulida Vale Aquí en la cómoda Había una cerradura Muy pequeña La llave ¿No? En la cómoda A lo mejor La llave era demasiado grande Para caber en esa cerradura Tan pequeña Vale Vale ¿Con qué podríamos abrirlo? ¿Con el dardo tal vez? Correcto Cuando solté la cerradura Algo explotó Y abrió las puertas ¿Qué tenemos? ¿Un cilindro? Ese cilindro estaba caliente No lo podía coger Con las manos desnudas Vale Usamos la lencería de Nico Las medias que había encontrado En el bolso de Nico Eran justo lo que necesitaba Para envolver el cilindro Vale ¿Qué más tenemos? Nada más parece La cómoda ya estaba abierta Sí, lo sé, lo sé La cómoda contenía Lo que parecía ser un cilindro Vale Cilindro A ver si podemos combinar El cilindro ¿Dónde estás? Aquí Con el sifón Sí El cilindro silbó ligeramente Cuando se abrió la válvula Nos lo llevamos, ¿no? Ahora tenía un extintor cargado Y listo para usar Vale, pues apagamos las llamas Con un chorro del sifón Bien apuntado Nuestro inquebrantable héroe Salvó el día Ahora era hora De empezar a buscar a Nico Vale, pues nos vamos Usamos la llave aquí Imagino Y para afuera La llave de la casa No cabía en la cerradura Ah, no cabe Pues espérate Que lo mismo no podemos salir No me iba a quemar Con el pomo al rojo vivo Y no era el momento De sutilezas Pues patada Y para afuera Seguimos en la casa Y esto va a estar cerrado Si mal no recuerdo La puerta estaba cerrada No me apetecía Ponerme a pegar patadas Para tirar la puerta abajo Pues antes sí que te apetecía Recorte del periódico A ver qué hay Había encontrado Un trozo de periódico Doblado por la mitad Ya, ¿y qué dice? Se refería a un eclipse de sol Que iba a haber Por desgracia No sería visible desde Europa El mejor sitio Para ver el eclipse Era México Vale, eso tendrá algo que ver Con lo que ha dicho De los mayas De tal, ¿no? Bueno, aunque en México No son mayas Pero bueno Son aztecas Teléfono No mal que me cayera Lo vi no podía ser Mi única esperanza De encontrar a Nico Pues vamos a llamar al ovino Hola André ¿Quién es? Soy George Stobart El novio de Nico ¿Querás decir El exnovio de Nico? Mira, no te he llamado Para buscar pelea Necesito hablar contigo Sobre Nico Es curioso porque La voz de uno me sale Por un casco La voz de otro Por el otro Vale ¿Te acuerdas del café de Monfazón? De acuerdo Bueno, pues Tenemos que vernos allí Si conseguimos salir No le cae muy bien No le cae muy bien Vale A ver esta puerta Si podemos hacer algo Por aquí Estaba cerrada Vale Vale, ¿Y esta sigue cerrada O después de hablar Ya está abierta? La puerta estaba cerrada Vale ¿Tendremos que hacer alguna llamada más? No había nadie más A quien quisiera llamar No, pues La llave hemos dicho Que aquí no iba, ¿No? O si Si, la llave es para eso Pues nos vamos Venga Tenemos que ver Que ha pasado con Nico Que le parece que la han secuestrado Y a ver que pasa Un señor ahí Bebiendo vino Pues nada Esperarle Que recuerdos Este juego, gente Yo hacía mucho Que no Que no lo jugaba Y es básicamente Como si lo empezase A jugar de cero Petaca A ver Vamos a hablar con este tío Pues yo detino Eh, Nico Su novia dice Ya no es el novio, creo Nadie ha dicho nada de compañía Eh A ver Háblame de usted Ya, eso es una excusa ¿Qué sabes del eclipse? ¿Qué piensa de este recorte de periódico? Es del eclipse, ¿No? No, el mal estado en el orfanato No, el artículo de arriba Ah Eclipse total de sol Bueno, en comparación No es muy bueno No sé nada de eclipses Vale Háblame de la policía Ah, no De Hubier No, monsieur No me suena el nombre Por lo visto es un experto en historia maya ¿Me pilla un poco fuera de mi campo, monsieur? Si hubiera sido un asesino en serie O un sodomita A lo mejor hubiera podido ayudar Solo sabe cosas de criminales este Fájate, dime más cosas Esta nota, a ver Dígame qué piensa de esta nota Con mis años de experiencia He adquirido un buen conocimiento de la escrita Es de la que le mandó lo vino a Aniko Y yo diría que esa nota la escribió un tipo Obsesivo compulsivo Con un complejo de edipo Correcto Mejor dicho imposible Vale ¿El dardo envenenado sabe algo? ¿Qué piensa de este dardo? Ah, me acuerdo de un caso En el que mataron a la víctima con algo igual El veneno actuó en segundos Causando que se le hinchaga el cuerpo Como una balsa salvavidas inflable Vale ¿Te puedo coger la petaca? No podía robar la petaca del hombre Mientras estuviera mirando Hacía demasiado calor para sentarme Dentro del café en un día de verano tan bonito Además, a lo mejor me perdía al ovino Pues a ver si viene Porque este hombre ya no me dice más, ¿no? El vino ¿Qué es eso que bebe? Vino Está claro ¡Eh, camarero! Sírveme ¡Eh, Gaxón! Me ignoro Estoy seguro de que lo hizo a propósito Seguramente Es que se va a poner un poco borracho, ¿eh? No podemos levantarnos No, no tiene pinta Hacía demasiado calor para sentarme A ver ahora, ahora Si la segunda no me ignora Pero ya le ha servido Pero ya le ha servido ¿Un café Con leche, por favor A ver, camarero ¿Conoce usted a... ¿Cómo se llamaba este? Hubier ¿Ha oído hablar del profesor ¿Ha oído hablar del profesor Huvier? Sí Se casó con esa actriz La perrita salchicha No me suena Se casó con una estrella de cine La de la cara loca ¿Cómo es que nunca he oído hablar de ella? Era famosa en Francia El mundo no termina en Hollywood Su nombre de artista Era Carol Claymach Murió en circunstancias sospechosas Circunstancias sospechosas, ¿eh? ¿Se la cagó el marido? ¿Cómo murió la mujer de Huvier? He oído que él la disparó ¿Y se libró? Tenía un buen abogado Y una coartada de hierro No recuerdo Vale, oye ¿Y el viejo este de aquí? ¿Conoce al hombre de allí? Creo que sí Es un cliente irregular Vamos, que es borracho ¿Y a Lobino lo conoces? ¿El hombre que se llama André Lobino? Sí, le conozco ¿Qué pasa con él? Que queda con él y no viene ¿Se ha marchado ya? No Hoy no le he visto Nos va a dejar tirados, ¿eh? ¿Por qué una figura pública eminente como Huvier Arriesgaría todo por un asesinato? ¿No sería el primero, ¿no? No, pero creo que no fue él, ¿eh? Amado como él siempre se libra de todo A ver, la petaca ¿Qué es lo que se está echando ese tipo todo el rato de la petaca? Absenta Joder Pensé que era muy peligrosa Y que en Francia era ilegal Y lo es A mí no me mire Yo no se la he vendido ¿Y de dónde la ha sacado? Bueno, la absenta creo que es ilegal En casi todos los países de Europa, ¿eh? Lo que pasa es que hay muchos sitios donde la venden No sé si sigue siendo ilegal Sé que se usa para Para varias Varias marcas de whisky y tal Es decir, para hacer Alcohol Se usa No sé para qué bebida exactamente Yo tampoco entiendo mucho del tema Pero Así, a palo seco Creo que la venta es ilegal O sea, te puedes encontrar absenta Y a lo mejor En otro tipo de botellas De bebidas y tal Pero absenta así como tal Suelta, no Creo, ¿eh? Mire esto Es un dardo envenenado Ya, ya Claro Ya, vale No es de verdad Dejó a mi novia cago en seguro Qué romántico Parece que tiene una relación Sí, es una relación muy bonita Eso es todo Gracias Muy bonita iba a decir Vale, este ya Pasa de nosotros Ahí viene el ovinú A ver tú Bueno, bueno Llegas tarde Es una sorpresa A ver qué sabe este Normalmente no te llamaría Mira otro como pone el oído Tiene un problema, André Un problema muy grave Tienes que ayudarme a encontrarla ¿Qué? ¿En qué lío le has metido ahora? Fuiste tú Quien le recomendó al profesor Ubiere Como experto en arte maya Y ahora su mayordomo La ha secuestrado Y me ha intentado matar Cada vez que está contigo No hay problemas Sí, ahora va a ser mi culpa No te jodes Es lo mejor que podías haber hecho Mi padre se estaba muriendo Maldita sea No tenía elección Bueno Se recuperó pronto En cuanto volvió A sus antiguos amigos Mira André Déjalo Ahora mismo Nico Está en peligro Y tenemos que trabajar juntos No parece por la labor Nico necesitaba hablar con Ubiere Sobre una piedra Ah ¿Te refieres a esta piedra? No sé ¿Así que por eso es todo el problema? Exactamente Nico me pidió Que la guardara con mi vida Seguro que debe valer más que eso ¿Para qué será la piedra? No recuerdo ¿De qué estás hablando? La piedra es un artefacto maya Bobo Y el tipo que secuestró a Nico Era de Centroamérica Correcto Era la piedra lo que estaban buscando Dios mío ¿Quieres decir? Que yo también puedo estar en peligro Si no me ayudas Paso a palmar A ver El tipo De Centroamérica A ver Yo creo que El Ubiere no sabía Si mal no recuerdo No sabe nada de esos tipos Simplemente No sé si le habían secuestrado A él también O sea ¿Qué ha pasado con él? Pero creo que no tiene nada que ver O sea El Ubiere este no es malo ¿Por qué no le llevó Nico La piedra a Ubiere? No lo sé A lo mejor Ella sospechaba Que pasaría algo como esto Andrés Si le ha pasado algo a Nico Te voy a romper todos los huesos del cuerpo Joder que agresivo ¿Te crees que no me importa Lo que le pase a Nico? Pensé que las babosas No tienen huesos que romper Pero me guardé el pensamiento Para mí mismo Vale a ver Háblame de la piedra ¿Qué supones que significan Esos grabados de la piedra? No lo sé No se la he enseñado a nadie ¿Por qué no me la das a mí? No quiero tener tu muerte Sobre mi conciencia Vamos Que no me va a dar la piedra ¿No? Dámela ¿Dónde consiguió Nico la piedra? No estoy seguro De que deba decírtelo Ah, claro que debes decírmelo Era algo que ver con contrabando Vale, pues tenemos que buscar El origen de la piedra A lo mejor, ¿no? ¿Y el gusano? ¿Quieres un gusano? André ¿Qué crees que es esto? No lo sé Te voy a dar una pista Tiene más coraje Como de vacila A ver, la vasija Los otros dos están ahí atrás Poniéndolo yo Vale, realmente la vasija No nos importa de dónde sea O sí Es dueño de una galería En la orilla izquierda La galería Gliss Allí habrá que ir Y conocemos Creo que al tío este Que salía en Broken Sword 5 El uno gordo No me acuerdo Cómo se llamaba Ahora mismo Pero bueno Conocemos a ese Cuéntame algo Sobre tu amigo Oubier Es más Un conocido profesional Que un amigo Ya veo Así que la verdad Es que no le conoces de nada No La verdad Es que no Hasta luego Adiós Hasta luego tú Que te den Mientras tanto A cientos de kilómetros Ya he tenido suficiente Con tus juegos Colar Dime qué has hecho Con mi piedra Este es el El malo Calzac Que tú solo Te dedicabas Al contrabando De cocaína ¿Por qué estás Tan interesado En esa piedra? Ya vale O me dices Lo que quiero saber O Pablo Te va a hacer hablar Venga venga Hazme hablar Pablo Vale Bueno Me imaginé Que alguien De la universidad Me podría ayudar Así que hablé Con una de mis amigas Y me contó Que su novio Era profesor Yo Yo mandé la piedra Al departamento Solo estoy inventando todo Ya sabes Me imaginé Que era Sudamericana Así que No te estás creyendo Ni una palabra ¿Verdad? No Ya basta No tengo tiempo De escuchar Tus balbuceos Sin sentido Bueno Pues esa es Nicola Que está atada Vamos a dejar Que te lo pienses Vendré por la mañana Cuando estés listo Vale ¿Me puedes traer Una mantita Y una almohada? Vale gente Pues Vamos a dejar Aquí el capítulo No recuerdo Como coño Puedo guardar Aquí Vale vale No había visto eso Aquí está todo A ver A ver Mira Resolución Lo que os decía Tiene La aumentada Que es en la que estoy jugando yo Que sigue siendo En modo ventana Original Que es igual Pero un poquito más pequeña Y pantalla completa Que si le doy aquí Me quedase a fuego Así que nada Sonido La música La hemos bajado Del todo Hay que subirla Un poquito Y los diálogos Igual Los voy a dejar Subidos Para el siguiente Vale Guardar partida Éxito al guardar Pues gente Dejamos aquí El capítulo Comprobaré Que tal estaba De audio Y tal Lo voy a subir Igual Tenga el audio Como lo tenga Si veo Que está muy bajo Pues lo subo Para el siguiente Capítulo El audio Y bueno Pues aquí empieza El juego Yo os digo Que es un juego Que merece bastante La pena Así que poco más Dejamos aquí Y nos vemos En el próximo